La obra objeto de esta intervención es La Pelle, La Llamada, es un cuadro pintado por Paul Delvaux, un pintor belga, en el año 1944. El estilo de Delvaux es inconfundible por la inclusión en unos paisajes oníricos típicos de la Escuela Surrealista, de personajes aislados, ensimismados, con un erotismo un poco siniestro. De lo primero que nos damos cuenta es de que esta obra ha sido ya restaurada con anterioridad. Está documentado en el año 1980 y esta restauración previa va a influir notablemente en el estado de conservación que nos encontramos. Hemos encontrado craquelados o pintura fracturada. Esto da lugar en ocasiones a pérdidas futuras de pintura. Es necesario realizar una fijación por medio de un adhesivo protegido con un papel y aplicación de calor controlado y presión para devolver a su sitio la pintura que pueda ser susceptible de perderse. La alteración más importante que nos hemos encontrado desde el punto de vista del soporte es el destensado y la aparición de deformaciones, especialmente en los laterales de la obra. Para corregir estas deformaciones ha sido necesario despegar las zonas adheridas entre la tela original y la tela de la forración que fue aplicada en la restauración anterior, aplicar peso y humedad controlados alternativamente y tensar definitivamente la tela de nuevo en su bastidor. En esta fase se intenta eliminar de toda la superficie pictórica las sustancias ajenas a su naturaleza. Siempre encontramos una capa de suciedad superficial que está provocada por la contaminación atmosférica. Otras veces encontramos capas de barniz oxidado que ha cambiado de color por el paso del tiempo y en este caso concreto hemos encontrado también una intervención con reintegraciones que han cambiado de tono con el paso de los años. Se intenta igualar el color de las zonas perdidas al color de la zona circundante. Para finalizar la restauración se aplicará una capa de barniz de protección final y el color estará ya listo para ser montado de nuevo en su marco y ser expuesto.